Bueno, y continúa el relajo en la Cámara de Diputados por el tema de la revocación de mandato. ¿Qué es lo que pasó el día de ayer? Sergio Gutiérrez, que es el presidente de la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa de reforma para impedir que se otorguen amparos a servidores públicos que busquen una remuneración igual o mayor a la del presidente. Una iniciativa de ley que se ve que este hombre no tiene ni idea de la técnica jurídica, es una aberración, pero bueno. Esta iniciativa, que yo no me pronuncio, yo creo que sí, finalmente el que más debería de ganar en este país es el presidente de la República. Pero hay una serie de cuestiones que se tendrían que tomar en cuenta, la especialidad, por ejemplo, especialización que podría tener un funcionario, un órgano autónomo, etcétera, hay muchas cosas, ¿no? Pero bueno, para no meternos en esas discusiones que no son, no van a terminar nunca, pues bueno, finalmente esta iniciativa, como le decía, tiene una dedicatoria para los consejeros del INE, para Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, quienes gracias a un amparo sortieron la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y tienen un sueldo superior al del presidente. Mientras que Sergio Gutiérrez busca que nadie se ampare para ganar más que el presidente, en la Cámara de Diputados buscan quitarle poder. Los legisladores del PAN presentaron una iniciativa a la Ley Orgánica del Congreso para evitar que el presidente de la Cámara use su representación legal con fines políticos y partidistas. Los panistas argumentan que Gutiérrez, que es diputado de Morena, utiliza su figura de manera unilateral y de forma facciosa, tendenciosa y parcial. Esto por su relación a actuar en contra del INE en el asunto de la revocación del mandato. Y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, tuvieron un encuentro y ahí platicaron de la agenda legislativa que van a abordar el próximo periodo de sesiones. Entre los temas que están pendientes, ahí encontramos la regulación de cannabis, una nueva Ley General de Aguas y el proyecto para expedir la Ley General de Ciberseguridad, además de modificaciones a la Ley de Migración y la Reforma Constitucional para prohibir los matrimonios de menores de edad. Vamos ahora con información que tiene que ver con el IMSS, porque cumplió 79 años de servicio ya con 146 mil elementos de enfermería, más de 84 mil médicos y especialistas. Actualmente el IMSS brinda atención a 83 millones 200 mil personas y un balance indica que se otorgan a diario más de 404 mil consultas. Estas se suman a las 51 mil que brinda el sistema IMSS Bienestar. Ante la pandemia, actualmente el Instituto cuenta con 4 mil 759 módulos de atención respiratoria que están brindando atención las 24 horas y los 7 días de la semana. Y felicidades, por supuesto, a todos los empleados del IMSS. En un balance que se hizo de los primeros 100 días de gobierno al frente de la Alcaldía Álvaro Obregón, su titular, Lía Limón, refirió que la incidencia delictiva bajó el 34%. Dijo que el avance contra la inseguridad se logró gracias a la coordinación con federales y con los alcaldes de Benito Juárez, de Coyoacán y de Miguel Hidalgo, además de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Guardia Nacional.